Muchas gracias, de verdad, desde empezar quiero agradecer a toda la gente que está aquí hoy, buenísima nota, de verdad, sin palabras, muy gracias por estar aquí, vamos a disfrutar, nosotros somos el Demia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¡vamos con eso! ¡Uhhh!! ¡Bueno! ¡Bueno, con el primer invitado especial esta noche!! ¡Ale Pablo Marenco! ¡Vamos con esta pieza, Juan a la Escuadra! gente, eso es algo nuevo, tampoco se lo sé, la pieza tiene un toque asqueroso porque la hizo Chantes, se llama En Mi Cama, entonces en el disco quedó En Mi Cama Mauricio Chantes, que gacho este man, y para eso me invitan, va, 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 conequip, ¡viva, va, va, va! conequip No me ve, si son mis dosis de base, esta prensura de esta vez no se hace completar el pecado. Y otra vez en el ser, a la oscura de este cuarto. Quiero que no venga, si no quiero que te pierdas, si es tan solo que hay un momento que te olvido de mi amor. Quiero que no siempre la golea, mi cuerpo en el momento que te olvido de mi amor. Quiero que esta frase que te olvido de mi amor se hace maldito de mi cuerpo, a todo suyo, por favor. Quiero que solamente me dime, si es tan solo que te olvido de mi amor. Quiero que solamente me dime, si es tan solo que te olvido de mi amor. Y no daré, deshacer este caso Y no daré, sosbozar este caso Y olvidaré, para siempre su cara Porque estaré, hoy sosbozar este caso Y no daré, sosbozar este caso Y no daré, deshacer este caso Y no daré, deshacer este caso Y olvidaré, para siempre su cara Porque estaré, hoy sosbozar este caso Y no daré, deshacer este caso Y no daré, sosbozar 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 este caso Gracias, Mariano. Felísimo. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Esto es del disco Hino de Libertad. Ana Matisse, en Braia. Gracias, Mariano. A toda la gente que vino, realmente. A toda la gente que, que de verdad, quiere apoyar la dora. Es un toque difícil hacer conciertos aquí en Costa Rica, pero le vale pincha, ma. La verdad es que la pasan bien todo el mundo. Y gracias porque vinieron a gastar, ma, sus quinceras, ma, en birra. Y yo ando en Demia, ma. Y sabes que esa, ma, era guantachete. Felísimo. ¡Pura vida! ¡Eh! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! que no te da sofrirá Porque la verdad es que no me gustan que no me gustan, que no me gustan que no me gustan, que no me gustan sin tan cerrar Sólo el sueño de ganar Sólo el sueño de disparar Hasta fin de que me gustan los esperanzas, abarcarlo de mi hija en la verdad ¡Mi culpa! Sólo de ti Mi intención que no lo pegue con el timín La mujer es por las malas invocadas de mentiras Con un poco que diga la luz de libertad Por el verbo ni callar Por el verbo ni parar Con un poco de libertad En el frío con un poco más Ya no exige la verdad Esta estruida y es la delincón deslía Es la mentira, por el centro de la vida Esta estruida y es la delincón deslía Es la mentira, por el centro de la vida Esta es tu vida que la fe es tu vida Esta es tu vida que la fe es tu vida Esta es tu vida que la fe es tu vida Esta es tu vida que la fe es tu vida Que todo el reto lo entiendo De los veros que esto es cierto Ya no te puedo dejar Ya no te puedo encayar Ya no te puedo dejar Que todo el reto es cierto Ya no te digo la verdad Ya no te puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ay papillos, vamos buenísima nota, vamos con esto Mucha cotidiana Susana es lo viejito Ay las pichohas ¡Tomo no es todo tu sueño! ¡Tomo no es todo tu sueño! ¡Si te vas, 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 te vas y te vas!! ¡Echo aqui no es más, es un poco de cuadra de mi vida, aquí en multi guerra, aquí en los demás no te vas ¡Tomo no eres tan solitarás por la policía! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Gracias, gracias Reino. Buena nota. Esta pinza, esta pinza habla un poquito de todos los chiquitos que viven acá y no tienen que comer mala nota y no puedo enviar. No debería ser así. Es el paso de vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es una viejita, se llama Víctima del Tiempo, esperando que este maricón abra. Víctima del Tiempo, por allá anda, cienero. ¡Gracias! O crees que son tristes de casa! ¡Gracias! ¡Gracias! Siento más tu momento! Otro lado cambiamiento, pero cuyo la recorriso. ¡Estro iré mi still vencido! ¡Para queren y despección a生活! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!